¡Suscríbete! Pero ¿Qué pasa? La del viernes para cuando esté viajando va a pasar más de 72 horas Porque bueno, para viajar, para los que no saben, necesitas tener una PCR lógicamente negativo Siendo negativo de COVID porque si no, no puedo viajar, me tengo que quedar acá Que bueno, yo creo que no tengo absolutamente nada, por suerte Pero eso, el caso, necesitas para viajar una PCR negativa de no más de 72 horas Y si yo viajo el martes a la una y media y me lavo un viernes, van a pasar más de 72 horas Entonces lo que voy a hacer es hacerme una hoy viernes y me voy a hacer otra el lunes Pero claro, el lunes, si me lavo un día antes del viaje, no llego a tener los resultados para la una y media del martes, amigo Así que nada, está complicado, está complicado porque cayó fin de semana y porque el viaje lo tengo el martes a la noche Entonces no hay chance a tener los resultados del lunes Así que eso, amigo, me voy a hacer dos PCR y que sea lo que la vida quiera Miren, amigo, nego una banda Amigo, no hay chance, miren todo lo que nevo, parece literalmente una escena, una puta película de la vida, boludo Por cierto, es la primera vez que estoy haciendo un vlog con la cámara del celular Así que bánquense la calidad, ¿ok? O sea, me daba mucha paja grabar con la cámara, el vlog y todo eso, no, no, no Y bueno, es lo que tiene también viajar en tiempos de COVID, en una puta pandemia Mucho trámite, amigo, mucho trámite Encima lo peor no es eso, boludo, lo peor es que estoy viajando cuando acá en Andorra nevó, es pleno invierno y es la estación del año que más me gusta, boludo Vamos a hacernos la puta PCR Ahora sí, estamos listos Son las ocho y pico de la mañana, boludo, tuve que madrugar encima Para que me metan un palo por la nariz tuve que madrugar, amigo, no hay chance Son las y pico de la mañana, boludo, tuve que madrugar encima Bueno, ahora sí, ya me hice la PCR, que bueno, voy a tener los resultados mañana recién Pero no era la gran cosa, tipo, te meten un palo por la nariz y otro por el culo El del culo no lo pude grabar porque obviamente es muy explícito Lo que pasa es que el del culo lo detecta más rápido al virus Entonces, nada, también me quería hacer uno por ahí Obviamente es mentira Ya veo que alguien se lo cree y le dice No, mano, me quiero hacer la PCR porque te meten un palo por el orto Tranquilos, amigos, es un palito por la nariz que no pasa absolutamente nada Solamente sentís un pequeño cosquilleo y nada más que eso, te lo prometo Bueno, obviamente hay personas que tienen una sensibilidad diferente Y a lo mejor a mí no me hizo prácticamente nada, no sentí mucho Pero otra persona a lo mejor siente el doble No tengo idea, pero no es la gran cosa O sea, no es algo de lo que te tengas que alarmar Y bueno, para los que no saben, es eso Es una prueba de COVID-19, de coronavirus Para ver si tengo el puto virus Que espero que no porque si no no voy a poder viajar Pero yo creo que no lo tengo y estuve sano todo el tiempo Y casi que no tengo vida social Así que dudo que tenga el virus, sinceramente La PCR del viernes ya está hecha Me queda la del lunes Y después ver si me aprueban para viajar Es que yo soy el chico de los problemas en los aeropuertos, amigo, por eso Por cierto, guachos, ¿cómo están? ¿Todo pido alá? Es que arranqué el vlog de una, así, por la mañana Cuando me iba a hacer el PCR Y ni siquiera lo saludé, nada, tipo, así nomás Y primero que nada, buenos días Así que nada, ahora voy a buscar comidita para el bueno de Naruto Y me voy para casa ¡Mikushishu! Mira, Naruto, acá está tu comida Así que nada, Naruto tiene su comidita Va a estar cuidado prácticamente La verdad es que va a estar un mes acá solito En realidad no tengo ni puta idea si me voy a ir un mes Si me voy a ir 15 días Si me voy a ir... No sé cuánto me voy a ir, sinceramente Pero nada, el tiempo que va a estar acá va a estar cuidado Ya hay una persona que se va a encargar de Naruto Y dicen que bueno, que lo mejor cuando viajas Es dejarlo en tu casa O sea, no llevarlo a ningún otro lado Ni que lo cuiden en otra casa Sino que esté en tu casa Porque bueno, dicen que es mejor dejar el gato en tu casa Donde él se siente más seguro, más tranquilo Y donde vivo siempre Y que eso te venga la persona encargada A cambiarle el agua A cambiarle la arena A darle de comer Y esas cosas Pero nada, Naruto va a estar bien Lo voy a extrañar, ¿eh? Lo voy a extrañar bastante Porque es un gato que está siempre atrás mío Y pegado a mí, literalmente Pues eso ¿Me vas a extrañar? ¿Me vas a extrañar cuando me vaya? Si, ¿no? También a Naruto el Pisho le compré esto Que nada, esto cuando lo conectás Larga feromonas por 30 días Y eso va a estar 30 días tirando feromonas Y va a mantener al gato mucho más tranquilo Y más seguro Es como para que esté más estable Porque como está muy acostumbrado a estar conmigo Y siempre está conmigo Obviamente si me voy por un mes Lo va a notar Así que le compré la mayoría de las cosas necesarias Que una es esta, por ejemplo Y obviamente con lo complicado que es viajar en estos momentos Y porque tampoco me voy tanto tiempo No lo voy a andar llevando Porque eso le va a generar mucho estrés Y todo Y prefiero dejarlo acá Tranquilito, chill Que nada, yo después vuelvo Y me voy a quedar ya la temporada acá Por eso quería ir a Argentina Porque si no No iba a ver a mi familia por mucho tiempo Incluso un año y medio más O dos años Entonces le dije No, 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 no Voy a ir antes de que termine el año Quiero ir para navidades Pasar navidades allá con familia Y después me vengo para acá Y espero que venga mi familia para acá Que nada, esos trámites ya lo he comentado varias veces Y es que está la cosa bastante complicada Para el tema de que se vengan Se va a hacer, ok Se va a hacer Simplemente hay que tener paciencia y esperar Así que nada, tenía ganitas Tenía ganitas sinceramente De visitar a Argentina Ya extrañaba bastante O sea, la familia Amigos Un montón de cosas La comida, amigos ¿Sabes cómo voy a comer ese mes? ¿Sabes cómo voy a comer? Así que nada Esa fue mi mañana Les quería contar un poco también De lo que iba a ser lo del viaje Y de los trámites Y que Naruto se va a quedar acá Y bueno, a lo mejor estoy grabando esto Y ni siquiera lo ven Porque no viajo ¿Qué sé yo? Supongo que cuando vuelva a grabar Ya voy a estar despidiéndome de Naruto prácticamente Y ya con el segundo PCR hecho Porque lógicamente no lo voy a volver a grabar Si no, el video va a durar 39 minutos Y yo sé que les gustan los videos largos ¿Ok? Pero no es la idea Así que eso guachos Nos volveremos a ver cuando me esté despidiendo de Naruto Cuando ya tenga el segundo PCR hecho Y esté a punto de salir para el aeropuerto Pará, pará, pará Ya sé, ya sé Que dije que me iban a ver de vuelta Cuando me esté despidiendo de Naruto Y todo eso Pero para despedir la nieve No se me ocurrió más que Hacer una poronga de nieve Amigos, probablemente se vea como el orto Pero esperemos que pueda conseguir lo que quiero Amigos, no pensé que iba a hacer tanto frío A las manos A la puta madre Es una poronga fría Amigos, ¿qué les parece mi poronga de hielo? La verdad es que Tiene los huevos más grandes que el tronco Pero Me voy a sacar una foto con el pene de nieve Y la voy a subir a Instagram Vayan a darle like, ¿no? Guacho, así, de pana Van a mi Instagram Le pegan un like Ahora sí, boludo Nos vemos cuando me esté despidiendo de Naruto Y todo eso Guachos Otra vez soy yo Rompiendo las pelotas Boludo, es que pasó algo muy inesperado Literalmente Resulta que yo estaba acostado con el celular Y de repente me llega un mensaje De que ya están mis resultados del COVID Y literal lo primero que hice Fue entrar a la página Donde puedo ver los resultados Registrarme todo eso Y acá lo tengo Muestra exudado nasofaringeo Que eso es lo que me hicieron a mí Que me metieron el palo por la di Resultado ¡Negativo, papá! ¡Vamos, guacho! Se puede viajar Efectivamente Se puede viajar Puedo ir con mi flía Tranquilito Porque soy negativo En COVID Y hasta ahora Creo que nunca lo tuve, sinceramente Porque no creo que lo haya tenido Y se me haya ido ¿Cómo, eh? Puedo ir saliendo del cuerpo Vamos, guacho Bien, bien Buenas noticias ¿Qué onda, brother? Para rascarse Para dormir Y se lo bajé A este lugar Eh, porque literal Eh, vive pegado a mí Boludo, vive pegado a mí Como si fuera un moco Pero bueno Lo más recomendable es eso Lo que les había comentado Dejarlo en casa Dejarlo tranquilito En su lugar En su ambiente Donde él está acostumbrado Porque si lo moves A la casa de un amigo O a donde sea El gato se estresa Muchísimo más Así que Es mejor dejarlo así Con sus juguetes Con sus cosas Con su lugar para Rascarse Sus cosas para jugar Eso para mantenerlo tranquilo Y nada, amigos También les pido perdón Porque seguramente En muchas partes del video La voy a estar grabando Como el orto Porque no estoy Estuporado a grabarme así Pero bueno De a poquito Nos vamos adaptando Ya tengo la valija hecha La mochila también Tengo absolutamente todo preparado Estoy simplemente esperando A que me vengan a buscar Y con respecto a Naruto No se preocupen Porque va a venir una persona A todos los días A darle de comer A cambiarle la arena Y a cuidarlo Así que no se preocupen Que Naruto va a estar Perfectamente bien ¿Cómo puedo decir mi corazón? ¿Eh? Y bueno guachos Ahora sí Nos vemos en el aeropuerto Bueno, dije que iba a grabar antes Una cosa Pero no fue posible En el aeropuerto Porque me perdí Casi me pierdo el vuelo Pero ahora les cuento Amigo, no me lo puedo creer Amigo, el pelo que tiene este Hola, cochoro, chocho Loco, chocho Espera, espera Se patina Se patina Es enorme Esto a Naruto se lo come Lo va a comer Lo va a comer No No, no, no No, me quiere coger ¿Cómo estuvo la cogida? La verdad es que nunca me había encogido tan bien Mira la cantidad de pelo que me dejó Ni Naruto larga tanto pelo, boludo Andá renovando la camita Bueno, y resulta que casi no Que casi no viajo Que casi me puerdo Me puerdo el bielo Me pierdo el vuelo Porque literalmente hubo algo que Yo dije Nos vemos en el aeropuerto Y no pude grabar en el aeropuerto Primero porque Alta paja grabar Y segundo porque surgió un problema Que muchos me decían Porque yo tuiteé Que por fin me había podido subir al avión Y que nunca me había sentido tan feliz Y la gente diciéndome Que había llegado tarde, boludo Y me echaba la culpa a mí Que yo había llegado tarde Y no había llegado tarde Y había un problema de overbooking Que habían 30 personas De más, por así decirlo De los asientos del avión Entonces Entramos Creo que De las 30 12 personas se quedaron afuera Y yo literalmente Fue la última persona A la que llamaron De repente dijeron ¡Alarizona! Amigo, yo no sabés cómo se me paró el pene Literalmente Y si no, no hubiera viajado ¿Humera quedado ahí? Eh, puede ser que se venga un Robles peluquero 34 Ah, sí Lo estuvieron recomendando Es que mirá Pero no hay chance O sea, no hay chance A la cantidad de pelo que tienen No me corto el pelo Desde que me has pintado el pelo de blanco Los dos Es verdad ¿Sabías cómo se corta? Con el pelo y los lentes ¡Tamsan! Hijo de hombre Un hombre Un día será No Lo peor es que me mandaba Es que parece, boludo Es que está más grandecito Se nota hasta en el cuerpito En el cuerpito adolescente Ya no es como cuerpo de bebé Lo noto, eh Se nota que está más grande Y bueno, gente Eso básicamente fue El vlog No lo había en el aeropuerto Porque pasó ese problema Del overbooking De que 30 personas Nos quedaron afuera Porque yo fui a hacer el check-in Me dieron el pasaje Para abordar el avión Pero no me dieron asiento Me lo pusieron como en stand-by Y después Teníamos que ir a la puerta de embarque Y ahí decidían O me decían Si me tenía que quedar O podía viajar Literalmente estaba como en En un limbo O sea, en un limbo Por más que haya acabado mi pasaje Por más que haya llegado Dos horas antes O sea, que yo llegué Y tenía una cola Como de, no sé, boludo Estuve una hora y media Parado Hasta que me atendieron Para hacerme el check-in Y nada Estuve a punto de no viajar Literalmente Y en un momento dije Creo, o sea Creo que la única manera Es que tiene que pasar un milagro Y pasó, boludo Y pasó Porque yo tuve una mala leche En los aeropuertos Una mala suerte Que siempre O me pierdo el avión O que eso O sea, siempre pasa algo, boludo No hay chance A ver cómo está ahora No, créeme Que está cambiadísimo Este hizo No, para que estaba bien Bueno, vamos a ver Era como una bestia No, porque yo Yo hice un nido Pero no estaba Yo lo entretengo Por ustedes No estaba A la mierda Este es un nido De carajos ¿Qué es? Es una obra de teatro Pero no entiendo Es el telón, boludo Y acá se ponen a cantar Y dijo Buscame, bebe Y yo dije No, no me voy a traer El mouse Ni el teclado Porque acá tengo Y no sé si estoy jugando Ay, no te la puedo creer Bueno, gente Nos vemos en otro video No sé si va a ser En el setup Jugando algo O si va a ser Algún vlog Entre nosotros tres O alguna cosa Que hacemos siempre Cuando nos juntamos No lo sé Pero nos vemos En el próximo video Peguen un pedazo de si les gustó Suscríbanse para los 14 millones Y nos estaremos viendo Bebetes Quédate quieto Quédate quieto Mirando a la cámara Y le pongo la otra Y le pongo la próxima Y le pongo la Project